Bueno, vamos a hablar ahora de Angelina Jolie, que condenó las políticas que fomentan el miedo y el odio durante un discurso que dio en la sede de la ONU en Ginebra. La actriz, que es enviada especial de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas y hace tremenda labor con ello, también criticó a los políticos que desestiman las instituciones y acuerdos internacionales tan importantes para la estabilidad y la paz del mundo. Fue una sutil pero directa crítica al presidente Donald Trump que contempla recordar los fondos destinados a las Naciones Unidas que, entre otras cosas, ayudan a los refugiados y desfortunados del mundo.